Música Hoy vamos a ver a la poeta argentina Alejandra Pizarnik Consta en el registro de su natalicio fue el 29 de abril de 1936 El día del animado Su reigambre es ruso-judía y esa es la identidad que defienden sus padres Llegados a la Argentina tras haber permanecido algún tiempo en París Donde vive un hermano del cabeza de familia, Elías Pizarnik, su padre La variante en la ortografía del apellido Es uno de los muy corrientes errores de registro de los funcionarios de inmigración El padre tenía 27 años y no hablaba palabras de castellano Lo que era el caso a sí mismo de su esposa Un año menor, regla Bromiker, cuyo nombre pasó a ser Rosa ¿De dónde era? ¿De dónde era? Rusos De bulgaria Rusos, judíos, polacos Sí, claro, sí que Alejandra tenía toda la historia de la... De la chifla Con los Pizarnik instalados en la capital argentina Al árbol genealógico se le agregan dos niñas Miriam y Flora Que más tarde será llamada Alejandra El clan ocupa una espaciosa vivienda en Avellaneda Mantenida gracias al negocio de venta de joyería Al que se dedica Elías El destierro, por doloroso que parezca Es en este caso providencial Pues el resto de los Pizarnik y Bromiker Con excepción del hermano del padre en París Y la hermana de la madre en Avellaneda Pereció en el holocausto La experiencia infantil... ¿Los mueren? Sí, menos un tío y una tía La experiencia infantil... ¿Menos los padres de Pizarnik? No, los padres de Pizarnik La experiencia infantil de Alejandra Es bastante liberal De acuerdo con el criterio de su progenitor En 1954 Concluye los estudios secundarios Y comienza un periodo de titubeo académico ¿Qué tiene? ¿Qué edad tiene? Nació en 36 4 años más Un poquito más Tendría ahora 81 No, pues no termine ese Puedo llegar A medio camino entre las aulas de filosofía De la Universidad de Buenos Aires Y de la escuela de periodismo La joven procura descubrir una vocación literaria Que le anima a seguir El catedrático de literatura moderna Juan Jacobo Bajarilla Ya por estas fechas La fascinación de la infancia perdida Escribe Enrique Molina Se convierte en ella Por una oscura mutación Que cambia los signos En la fascinación de la muerte Igualmente deslumbradora Una y otra Igualmente plenas de vértigo En esta noche En este mundo A Marta Isabel Moya En esta noche En este mundo Las palabras del sueño De la infancia De la muerte Nunca es eso lo que uno quiere decir La lengua natal castra La lengua es un órgano de conocimiento Del fracaso de todo poema Castrado por su propia lengua Que es el órgano de la recreación Del reconocimiento Pero no el de la resurrección De algo a modo de negación De mi horizonte de maldolor con su perro Y nada es promesa Entre lo decible Que equivale a mentir Todo lo que se puede decir es mentira El resto es silencio Solo que el silencio No existe No Las palabras no hacen el amor Hacen la ausencia Si digo agua Beberé Si digo pan Comeré En esta noche En este mundo Extraordinario silencio El de esta noche Lo que pasa con el alma Es que no se ve Lo que pasa con la mente Es que no se ve Lo que pasa con el espíritu Es que no se ve ¿De dónde viene esta conspiración De invisibilidades? Ninguna palabra es visible Sombras Recintos viscosos Donde se oculta la piedra de la locura Corredores negros Los he recorrido todos Oh Quédate un poco más Entre nosotros Mi persona está herida Mi primera persona del singular Escribo Como quien con un cuchillo Alzado en la oscuridad Escribo Como estoy diciendo La sinceridad absoluta Continuará siendo lo imposible Oh Quédate un poco más Entre nosotros Los deterioros de las palabras Deshabitando el palacio del lenguaje El conocimiento entre las piernas ¿Qué hiciste del ton del sexo? Oh, mis muertos Me los comí Me atraganté No puedo más De no poder más Palabras embozadas Todo se desliza Hacia la negra liquefacción Y el perro de mal dolor En esta noche En este mundo Donde todo es posible Salvo el poema Hablo Sabiendo que no se trata de eso Siempre no se trata de eso Oh, ayúdame a escribir El poema más prescindible El que no sirva Ni para ser inservible Ayúdame a escribir palabras En esta noche En este mundo Claramente estaba deprimida Desde el principio Ahora sabemos Que la condujo Al taller del escritor Surrealista Bateplanas Por algo Los cuadros de Bate Reproducen escenas espectrales Con algo de tanguí Y algo de ar O mirón El interés de la poeta En este tipo de pintura Deriva evidentemente De su figuración metafórica Solo admitió Una desviación Hacia la pintura Llamada Nayib Que fue Una escuela floreciente En la Argentina De ese entonces Con todo Sí, perdón ¿Puedo contar? No me acuerdo No, pero La mejor pintura El maíz de Buenos Aires ¿Cómo se generó? ¿Eh? Sí Lo llaman a Pillon Vivier Porque hay una loca Y el tipo La de loca La agarra la frente Y dice Pinta Y ahí fue la mejor pintura Maíz de Buenos Aires Con todo Más allá De estas sutilezas Alejandra juega A convertirse En reportera Y llega a asistir Al festival de cine De Mar del Plata En 1955 Pero la experiencia Periodística Queda apartada En beneficio De otras inquietudes Como expresión De esa fragilidad A la que se hace Muchas veces Alusión El asma Es irrefutable En vista De semejante Aprisionamiento Somático Don Elías Cuida a su hija Costea Su primer libro La última inocencia Publicado En 1956 E incluso Llega a abonar Los honorarios Del psicoanalista Que intentará Poner en orden El desván Sentimental De Alejandra Yo me voy a decir A mí Le hago a estrope ¿Qué? Le hago a estrope Era el otro Bueno Le escribí Yo la corte Sí, sí Sí, sí Puede ser Conmigo a sin guanizarse Con Pichón también Ahí está En este libro Está la carta De despedida Al viejo Al viejo Pichón Ajá Nunca las historias Son las historias No Las historias son Según quién te la cuenta Porque no hay historias Hay leyendas No hay verdadera historia A ningún creador Le hicieron una historia A nadie Son todas leyendas Que Rimbófala Pasaron Leni Cabó en el En el umbral De la casa Y no sé qué Y la mujer No sé qué De Belén Y después Ahora es más probable Que la primer pintora Este Nair Sea La que vos dijiste Que la que está anunciada Como Nair ¿Que la que está? Que la que está Anunciada En el movimiento Nair No El pintor Porque pensábamos No hay historia A ver si entienden Son todas leyendas Leyendas quiere decir Que son cosas Que pasan de boca en boca Yo te lo digo a vos Si Vos se lo decís a ella Estás modificado Estás recontra modificado Si Claro No hay nada No hay nada Escrito sobre Fijate vos las cosas Que van a decir de mí Claro Y la que estás evitando Que diga ¿Qué? La que estás evitando Que diga Bueno Pero por mi escritura Pero después La escritura Se le van a disculpar Bien Ya estás asegurado De eso A mí Tres veces Me dijeron Que era aceptarlo Que escuchen Bien por qué Primero Porque dije Que el cáncer Se curaba Con psicoanálisis Cosa que puedo demostrar Porque el psicoanálisis Cura la melancolía Y la melancolía Es la que produce el cáncer Ningún virus Ninguna pastilla Ningún La melancolía Por lo tanto Si yo digo Que el psicoanálisis Cura la melancolía Lo hago posible De que cure el cáncer Pero me llamaron Sectario Otra vez me llamaron Sectario Cuando dije No hay madre buena Que es verdad Que no hay madre buena No que no haya madre buena Mirá Orquita Que linda ley Si no Que para el niño Para el niño No hay madre buena La madre Abandona al niño A cada rato La de la teta Y la abandona Le da la teta Y lleva al mercado Calcula 15 minutos Y el chico Se levanta A los 13 minutos Y se queda Dos días Dos días Dos minutos Ahí también Me llamaron Sectario Y la última La poboda Porque me da vergüenza Me llamaron Sectario Porque solo Me acuesto Con mujeres Y yo dije Yo me defendí Pero eso es Heterosexualidad Y me dijeron No Usted pertenece A una secta ¿No? Así que Y está Todo vivo Que si lo agarro Al tipo Le doy una patada No vuelvo Se da cuenta De lo que hacemos Desde muerto Porque nadie Va a leer mi obra ¿Quién va a leer mi obra? No se sabe Ajajaja La abuela Esa palabra No se sabe Y aquí estoy Claro Hoy me levanté A la mañana Que tengo 77 años Le voy a decir A los concursantes Que son ustedes ¿No? Tratando a Norma Que es un vejeatorio Ajá ¿Qué mierda Iban a hacer A los 77 años? ¿Y ahora puede caminar? ¿Usted va a poder caminar? Yo no tengo idea Que ahora va corriendo Por la casa Bueno Quiero Hacer una película ¿Ah? Por favor Cuando Olga Camine ahora Usted El sonido De sus tacos Después le toma El sonido De los tacos A Virginia Y después A Cruz Y yo voy a hacer Una película Donde la rivalidad Fue una tan grande Que cada una Tenía un caminar Diferente Para que yo me diera Cuenta que venía Y yo voy a hacer Tiene horas Cruz ¿Qué mierda? Se escucha Cuando escuchase Ahí Los pasos En el pasillo Se diferencia El ruido De los tacos ¿Sabes qué? Ya está Ya está Bueno Continuamos Con la biografía De Alejandra De hecho Ni la pintura Ni la poesía Bastan como terapia Y ella Experimenta El breve Y peligroso Fenómeno psicodélico De las anfetaminas También cura El dolor Con analgésicos Y frecuenta Los omníferos Para escapar De la vigilia nocturna Con todos los rasgos De la bohemia Y eso no es verdad No Y yo además Pensé Que Que el psicoanálisis No toleraría Que ella se diera Con tantas cosas No es verdad O sea que no sé Si se psicoanalizó Con los rasgos De la bohemia Juventud Además Si fuera con tantas cosas Y se entera todo el mundo Y las cosas No hacen efecto Sí Nada Ni la cocaína El producto No hace cocaína Y todo el mundo Ya que toda cocaína No te hace efecto No, no Es así Es así Es cara la cocaína ¿Cómo? Es cara Claro Sí Sí Hijo ¿Hay algún problema Con las drogas En tu cocaína No le puede decir a nadie Si, son mujeres Y no se consigue Bueno Pero ella no se daba Con muchas cosas Era con los remedios Que le salvaban La supuesta depresión Bueno Pero la anfetamina Y los broncodilatadores No sé si son Sí, pero viste Que son drogas Químicas ¿No? Bueno Maradona Lo llevaron De un mundial Porque tomó Una sustancia Broncodilatadora Sí No era una droga Lo que tomó Maradona En el mundial De Estados Unidos Ah Había tomado Una pastilla Para la La El catarro Con todos los rasgos De la bohemia juvenil Podría hacerse Una suerte De patrón De conducta Relativamente Fiel A la personalidad De Pizarni Salvo En un detalle Nada desveñable Y es Que ella Tuvo Una invencible Aversión A la política Sí Que justificaba Con el hecho De que su familia En Europa Hubiera sido Sucesivamente Aniquilada Por el fascismo Y el estalinismo Para ella La literatura Tenía un único Compromiso Y era Con la calidad Así pues La vida literaria Es una empresa Que ella Comenta Hay errores Fundamentales Por eso Que después Se explican Porque muere Cargobre Porque si no Temes Ven a Hay que Creer En alguna Palabra Aunque Sepamos Que es Mentira Pero hay que Creer En algo Ella no Tenía No creía En nada Entonces Estaba Todo el día Así Nunca Fue No hay que Mostrar Como el otro día Mostramos Que Alexander A pesar de ser Un gran poeta Era un racionalista Porque Porque Cuando le dio El libro El libro El libro El libro Se dio cuenta Que la poesía No era un versito Pero después Le dio el psicoanálisis El psicoanálisis Lo dio pelota Y estuvo Toda su vida Sentada Así pues La vida literaria Es una empresa Que ella comete Con máximo interés Entre los primeros Tejados Bajo los que Se guarece Figura La revista Poesía Buenos Aires 1950 1960 Foco Del grupo De los llamados Invencionistas Paralelo a otro El surrealista Cuyas inquietudes También son las propias De la joven poetisa Curiosamente La autora ¿Quién hizo eso? Poesía de Buenos Aires Fue uno de los movimientos Más grandes De poesía del mundo Que además Estaba Raúl Gustavo Avir Que era un genio Un genio No Eso no Me voy a mirar Chau Curiosamente La autora De Las aventuras perdidas 1958 Frecuenta La consulta Del psicoanálisis Dentro del panorama Surrealista Hay dos poetas Que coinciden Con Alejandra Enrique Molina Y Olga Orozco Con esta última Por cierto Tendría Una relación Amistosa Que excedió La literatura ¿Qué qué? Excedió La literatura La palabra La no de la palabra Casi en paralelo Sí, boluda Los tipos Para decir Que tuvo una relación Casi homosexual Con Manuel Orozco Evitan decir Que la relación Entre Manuel Orozco Y Pizarmin Le hizo bien A la poesía De Manuel Orozco Y le hizo bien A la poesía De Pizarmin No es que No es que Yo soy un moralista Hijo de puta Y los hijos de puta Fue un exceso ¿No? Usted será un santo Pero su madre Una puta No, al revés Es parte Su madre Era una santa No lo tiene Es parte de la historia Lo que hizo Borges Con Guidobro ¿Cómo? No lo podés creer No lo podés creer Con un poeta Con Guidobro ¿No? De todo el mundo De todo el mundo De igual Y bueno Y con vos No se aguanta El poeta no se aguanta Porque dicen la verdad Y la verdad No la aguanta nadie Claro El psicoanálisis Es rechazado Claro Porque pone en cuestión La verdad Claro, claro Fíjate vos Nada más es por eso Claro Todo lo otro es mentira Es rechazado Porque pone en cuestión La verdad Y el yo Es verdadero Porque lo único El psicoanálisis Te dices Hable Y vos hablás Todo el tiempo Es el único Son muy sinceramente No, no, claro Por eso no te soportan La gente La escuela Digamos No te soportan Miren como maestro Oculto A mí no hay quien me soporte Claro Porque no me interesan Los resultados Yo le voy a decir Si ustedes quieren ser Buenos escritores Se tienen que despreocupar De los resultados El que está ocupado Por los resultados Termina no escribiendo El que está preocupado Por los resultados Termina no haciendo el amor Bueno Casi en paralelo La joven accede En 1955 A las creaciones De Antonio Porquia Un poeta fundamental En la creación Del estilo Y el procedimiento De Pizarni No fue la única Que sacó enseñanzas De su obra El otro Fue Roberto Cuarro Y es instructivo Y es instructivo Hacer un paralelo Entre ambos discípulos Que es que pedía Que es que pedía Lo que pedía No sé Ponzo Fue un poeta Que vivió 104 años No hay ningún volumen Y en una En una En una reunión Que tuvo Dijo Porquia Abre una puerta Y encuentras Cien puertas cerradas Menaza Te abre una puerta Y encuentras Cien puertas abiertas Esa es la diferencia Si Y yo lo dije Que yo Porque lo que yo digo Es mucho peor Al reseñar La correspondencia Que mantuvo Nuestra poeta Con el escritor Y pintor manchego Antonio Benito Blas Matamoro Intuye Que Para ella Los poemas Son aproximaciones A la poesía No son obras Ni textos Sino intentos Borradores Ensayos Escuchemos Otro poema De Cesar El deseo De la palabra De la voz De Virginia Arroyo Dormino Que hoy Cumplea La noche De nuevo la noche La magistrada Sapiencia Del oscuro El cálido Roce De la muerte Un instante De éxtasis Para mí Heredera De todo Jardín Prohibido Pasos Pasos Niñas Niñas De papel De variados colores ¿Hablan Hablan los colores Hablan las imágenes De papel Solamente Hablan las doradas Y de esas Y de esas No hay ninguna No hay ninguna Por aquí Voy Entre muros Que se acercan Que se juntan Toda la noche Hasta la aurora Salmó de Abba Si no vino Es porque no vino Pregunto ¿A quién? Dice que pregunta ¿Quieres saber A quién pregunta? Tú Ya no hablas Con nadie Extranjera A muerte Está muriéndose Otro Es el lenguaje De los agonizantes He malgastado El don De transfigurar A los prohibidos Lo siento Respirar Adentro De las paredes Imposible Narrar Mi día Mi día Pero Contempla Absolutamente Sola La desnudez De estos muros Ninguna Flor Crece Ni crecerá Del milagro Abban Y agua Toda la vida En la cima De la alegría He declarado Acerca De una música Jamás oída ¿Y qué? Ojalá pudiera Vivir Solamente En éxtasis Haciendo El cuerpo Del poema Con mi cuerpo Rescatando Cada frase Con mis días Y con mis semanas Infundiéndole Al poema Mi soflo A medida Que cada letra De cada palabra Haya sido Sacrificada En las ceremonias Del vivir Es un poema De El infierno Musical De 1971 Con todo A través De ese tanteo Cabe establecer Un inventario De cualidades Personales Ser hija Y habitante De la noche Esa madre Antigua Y regia Buscar Buscar Con afán La recuperación De los olvidos Infantiles Cultivar Sin confusión El laberinto De una compleja Identidad Centrada En deseos Nítidos Existir En una soledad Sin fondo Y sin horror Practicar Una estética De la locura Artaud Lotremont Como defensa Contra La locura En esa lucha Contra la entropia Alejandra Pizarnik Ensaya Diversas Estrategias Una de ellas Es el destierro Puesto en práctica En París Desde 1960 Hasta 1964 Donde trabajó Para la revista Cuadernos Y algunas Editoriales Francesas Publicó poemas Y críticas En varios diarios Tradujo A Antoni Artaud A Henry Michaud A M.S. Ser Y a Yves Bonnefoy Y estudió Historia De la religión Y literatura Francesa En la Sorbona Luego De su retorno A Buenos Aires Pizarnik Publicó Tres De sus principales Volúmenes Los trabajos Y las noches Extracción De la piedra De locura Y el infierno Musical Así como Su trabajo En prosa La condesa Sangrienta En 1969 Recibió Una beca Buenheim Y en 1971 Una Fulbright En el fondo Escribe El 25 de julio De 1965 Yo odio La poesía Es para mí Una condena A la abstracción Y además Y además Me recuerda Que no puedo Hincar el diente En lo concreto Si pudiera Hacer orden En mis papeles Algo se salvaría Y en mis lecturas Y en mis miserables Escritos Otra empresa Posible Es el silencio Que se presenta De dos maneras En su obra La primera Temible Y peligrosa Para la práctica Poética Aún En antítesis Con ella Corresponde A la incapacidad De enunciación La otra Atracción Y fuerza De la palabra Poética Simboliza Un mundo auténtico Intacto Y perdido Y confina Con la poesía Misma Además De ser El componente Necesario De la resonancia Propia Del lenguaje Lígico Pese a figurar Como detalle Anemdótico Sorprende Que aún Definiéndose En esa totalidad De la muerte Bizarniz Cultivara A ratos Y con buen Estilo El don aire Social Una vez más El lenguaje Era un instrumento Religiado Por ello Yvonne Bordelois Censura A los autores De semblanzas Porque no habla Nunca De la extraordinaria Voz De Alejandra Y de su aún Más Extraordinaria Dicción Alejandra Hablaba Literalmente Desde el otro Lado Del lenguaje Y en cada Lenguaje Incluyendo El español Y sobre todo En español Se la escuchaba Mal En una suerte De esquizofrenia Alucinante Cuando el 30 De abril De 1966 Retoma Las páginas De su diario ¿Vos escuchaste Leer a Neruda? ¿Por él mismo? Nadie dice Que Neruda Es un exofrenico No Porque leía muy mal Neruda Muy mal Leía Sus poemas Muy mal Y sin embargo El castellano No Cuando el 30 De abril De 1966 Todo el periodismo Y el periodismo Usted tiene que saber Que el premio Más grande Del periodismo El premio Que le dan Se llamaba Se llama El premio Como se llamó El primer Director Del diario Sensacionalista Que dijo No vendo Periódico Usted empezó A poner criminales En la portada Dice Criminal Ha matado Sin matar De choque Entre dos Salieron Y ahí empezaba Como la Sensacionalismo Sensacionalismo El premio Que te lo dan Con el nombre Del primer Sensacionalista Del mundo Claro Y eso es el periodismo Entonces Todo esto Es periodismo Porque Rescatar Que si soy Un poco puto Que si soy Un poco Que soy Un poco Golotón Porque como Golosina Cuando se está Hablando De mi poesía Eso es periodismo Claro No es literatura No es crítica literaria Amenaza No es No es No es No es Decían los artistas Españoles Porque viene Acompañado De muchas mujeres Palabras Textuales No estoy No estoy Bromio Bueno Cuando retoma Su diario Recién llegada A los 30 años Sin saber Aún nada De la existencia Escribe Lo infantil Tiende a morir Ahora Pero no por ello Entro En la adultez Definitiva El miedo Es demasiado Fuerte ¿Por qué no Entra en la adultez Definitiva? Porque cree Que los recuerdos Infantiles Se terminaban Para entrar En la adultez Ya Los recuerdos Infantiles No tienen fin No terminan De ser adultos Claro Lucía Sabrán ¿Entendés? Sí Que los grandes amores Si vos me pones A estudiarme A mí Que soy un gran amor Tuyo Me vas a encontrar Defectos Y si no me querés Encontrar defectos Es porque no querés Duberles Por no ¿Entendiste? Suficiente motivo Bueno Ah No Dieron como me acalló ¿No? El miedo Es demasiado fuerte Sin duda Renunciar A encontrar Una madre La idea Ya no me parece Tan imposible Tampoco Renunciar A ser un ser Excepcional Aspiración Que me astía Pero aceptar Ser una mujer De treinta años Me miro en el espejo Y parezco Un adolescente Muchas penas Me serían ahorradas Si aceptara la verdad Poema tres Poema cuatro Tangible ausencia Que me dejen Con mi voz nueva No, 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 no Que me dejen Con mi voz nueva Desconocida No No me dejen Oscura y triste La infancia se ha ido Y la gracia Y la disipación De los dones Ahora las maravillas Emanan del nuevo centro Desdicha en el corazón De un poema A nadie destinado Hablo con la voz Que está detrás De la voz Y con los mágicos Sonidos del lenguaje De la endenchadora A unos ojos azules Que daban sentido A mis sufrimientos En las noches De verano De la infancia A mis palabras Que avanzaban Hervidas Como el corcel Del cabadero De Pembert A la luz De una mirada Que engalanaba Mi vocabulario Como un espléndido Palacio de papel Me embriaga la luz No nombro más Que la luz Quiero verla Quiero ver En vez de nombrar No sé Dónde detenerme Y morar El lenguaje Es bajo Y ningún objeto Parece haber sido Tocado por manos Humanas Ellos Son todos Y yo Soy yo Mundo despoblado Palabras Reflejas Que solo solas Se dicen Ellas me están Matando Es una frase Perdón Que vamos a interrumpir Yo soy yo Y ahí está el gran Porque el mundo Es el mundo No Yo soy el mundo Y ahí se salvaba Una frase Tengan cuidado Por una frase Yo soy mi circunstancia Los ve Y así Queda este Inmortalizado Sí Claro Es decir Más inmortalizado Y cesado Digo ¿Verdad? Sí Es humano Claro Claro Adelante Mundo despoblado Palabras refleja Que solo Solas se dicen Ellas Me están Matando Yo muero En poemas Muertos Que no fluyen Como yo Que son de piedra Como yo Ruedan Y no ruedan Un zozobrar Lingüístico Un inscribir A sangre y fuego Lo que libremente Se va Y no volvería Digo esto Porque nunca más Sabré destinar A nadie Mis poemas Vida Mi vida ¿Qué has hecho De mi vida? Hemos consentido Visiones Y aceptado Figuras presentidas Según los temores Y los deseos Del momento Y me han dicho Tanto Sobre cómo vivir Que la muerte Planea sobre mí En este momento Que busco La salida Busco La salida Volver a mi viejo Dolor inacabable Sin desenlace Tenía que darme Sin un imposible Y lo hallé Claro que lo hallé La aurora gris Para mi dolor infuso Me llaman De la habitación Más cercana Y del otro lado De otro espejo Llamadas apresurándome A cubrir los agujeros De la ausencia Que se multiplican Mientras la noche Se ofrecen bloques De dispersa oscuridad Luz extraña A todos nosotros Algo que no se ve Sino que se oye Y no quisiera decir más Porque todo en mí Se dice con su sombra Y cada yo Y cada objeto Con su doble César el Padre Se le escribió Porque tenía 18 años En la carta a un amigo Que le dice Me quiero suicida Ese suicida Si empezaron Los 18 años A joder por la muerte Por la muerte Los 18 años Es el alcohol El sexo La droga La muerte A los 18 años Te morían A los 40 No hay No hay tutía Un hombre Es lo que dice No lo que hace Esa es lo que dice Una melancólica No lo que hace Porque vivió Intensamente Vivir vivió Intensamente Pero después No lo dice No lo dice Ella solo habla De su deseo De morir Bueno Igual Víjole Dios bueno Sí, sí Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Terminar viviendo Quiero morir Quiero poner El tema No puedo hablar Con mi voz Sino con mis voces Tus ojos Eran la entrada Del templo Para mí Que soy errante Que amo Y muero Y hubiese cantado Hasta hacerme una Con la noche Hasta deshacerme Desnuda En la entrada Del tiempo Un canto Que atraviesó Como último Presencias inquietantes Que estos De figuras Que se aparecen Vivientes Por obra De un lenguaje Activo Que la salude Signos Que insinúen Terrores Insolubles Una vibración De los cimientos Un trepidar De los fundamentos Drenan Y barrenan Y he sabido Donde se aposenta Aquello Tan otro Que es yo Que espera Que me calle Para tomar Posesión De mí Y drenar Y barrenar Los cimientos Los fundamentos Aquello Que me es Adverso En mí Cospira Toma posesión De mi terreno Valdío ¿No? ¿Ería hacer algo? No 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 debería hacer nada Algo en mí No se abandona La cascada De cenizas Que me arrasa Dentro de mí Con ella Que es yo Conmigo Que soy ella Y que soy yo Indeciblemente Distinta de ella En el silencio Mismo No En el mismo silencio Tragar la noche Una noche inmensa Inmersa En el sigilo De los pasos perdidos No puedo hablar Para nada decir Por eso nos perdemos Yo y el poema En la tentativa Inútil De transmitir Relaciones ambientes ¿A dónde La conduce Esta escritura? A lo negro A lo estético A lo fragmentado Las muñecas Desventradas Por mis antiguas Manos de muñeca La desilusión Al encontrar Pura estopa Pura estepa Tu memoria El padre Que tuvo que ser Tiresia Flota en el río Pero tú ¿Por qué te dejaste Asesinar Escuchando cuentos De álamos Nevados? Yo quería Que mis dedos De muñeca Penetraran En las teclas Yo no quería Rosar Como una araña En este clado Yo quería Hundirme Clavarme Fijarme Petrificarme Yo quería Entrar en el teclado Para entrar Adentro de la música Para tener una patria Pero la música Se movía Se apresuraba Solo cuando Un refrán Ren y su día Alentaba en mí La esperanza De que se estableciera Algo parecido A una estación De trenes Quiero decir Un punto De partida Firme Y seguro Un lugar Desde el cual Partir Desde el lugar Hacia el lugar En unión Y fusión Con el lugar Pero el refrán Era demasiado breve De modo Que yo no podía Fundar una estación Pues no contaba Más que con un tren Algo salido De las rieles Que se contorsionaba Y se distorsionaba Entonces abandoné La música Y sus traiciones Porque la música Estaba más arriba O más abajo Pero no en el centro En el lugar De la fusión Y del encuentro Tú Que fuiste Mi única patria En donde Buscarte Tal vez En este poema Que voy viendo Una noche En el circo Recobré Un lenguaje perdido En el momento Que los finetes Con antorchas En la mano Galopaban En ronda Feroz Sobre cordeles negros Ni en mis sueños De dicha Existiría Un coro De ángeles Que suministre Algo semejante A los sonidos Calientes Para mi corazón De los cascos Contra la arena Y me dijo Escribe Porque estas palabras Son fieles Y arreglas Es un hombre O una piedra O un árbol El que va A comenzar El canto Y era un estremecimiento Suavemente Trepidante Lo digo Para leccionar A la que extravió En mí Su musicalidad Y trepida Con más disonancia Que un caballo Asusado Por una Antorcha En las arenas De un país Extranjero Estaba Abrazada Al suelo Diciendo Un nombre Creí que me había muerto Y que la muerte Era Decirme un nombre Sin cesar No es esto Tal vez Lo que quiero decir Este decir Y decirse No es grato No puedo hablar Con mi voz Y no con mis voces También este poema Es posible Que sea una trampa Un escenario más Cuando el barco Alteró su ritmo Y vaciló En el agua violenta Me viví Como la amazona Que domina Solamente Con sus ojos azules Al caballo Que se encabrita O fue con sus ojos azules El agua verde En mi cara He de beber de ti Hasta que la noche Se abra Nadie puede salvarme Pues soy invisible Aún para mí Que me llamo Con tu voz En donde estoy Estoy en un jardín Hay un jardín Del infierno Del infierno musical 1971 ¿Vos sabés que Yo sentí eso Lo que sintió ella Exactamente Casi parecido Y escribí La patria del poeta Ajá Yo también sentí Que era un desubicado Y que no había lugar En el mundo Ni en el cielo Donde yo pudiera decir Esta es mi casa Esta es mi patria Y escribí La patria del poeta Es decir Que hay locura Si locura Que yo ni lo decía Hay locorino Hay locor de mierda Siempre lo decía Y tenía razón Alejandro Le hubiese encantado De estar en la presentación De yo pecador Yo siempre imagino Esa escena Fue un poquito Después que se murió ¿Vos sabés que Un periodista Veinte años después Fue en el setenta y cinco Fue eso ¿Cuándo fue? Claro En el setenta y cinco Sí, todo el setenta y cinco Bueno, en el noventa y cinco Me dice yo Tenía dieciséis años Cuando usted resistió En el Teatro San Martín Con una capa negra Y había estado De sitio No, teníamos Mil personas No, tuvieron que abrir Otra sala Había estado de sitio No se podían Tres personas juntas En la calle No podían andar No se sabía Como habíamos llegado Tantos Estaba la Parecía que volaban La tripea Y los montones Sí, sí, sí Tremendo Todos armados En la dos Última fila Yo siempre pienso No se animaban A tirar un solo tiro Pero le hubiese Y nadie hacía Nada A ver A ver Tiros Tiros al cueso En la cabeza Y había treinta Por eso En la armada A mí cuando pequeño Me separaba De la calle En la escalera Con la blanca Con la blanca Basta de menaces Ya me estimen Harto de menaces Bueno A ver Ahora yo voy a leer León Ostroff Era un profesor De la Universidad De Buenos Aires Que después fue Su psicólogista Este Y bueno Nada Voy a leer ese poema ¿Cómo se llama? Se llama El despertar A León Ostroff No porque justamente A propósito De cómo se llama Ella cada vez Que se acordaba De León Ostroff Nombraba un poema Que Que es este Que se llama Cuarto solo Yo le voy a hacerlo Como si fuera Una introducción Al poema De León Ostroff Que le dedica a ella Este también De ella De los trabajos Y la noche Cuarto solo Si te atreves A sorprender La verdad De esta vieja pared Y sus fisuras Desgarraduras Formando rostros Esfinges Manos Clepsidras Seguramente Vendrá Una presencia Para tu ser Probablemente La luz en mi sonrisa Ni las estaciones Queman palomas En mis ideas Mis manos Se han desnudado Y se han ido Donde la muerte Enseña a vivir A los muertos Señor El aire El aire me castiga También También mis ojos Tienen veinte años Y sin embargo No dicen nada Señor He consumado Mi vida En un instante La última Inocencia Está yo Ahora Es nunca O jamás O simplemente Fue ¿Cómo no me suicido Frente a un espejo Y desaparezco Para reaparecer En el mar Donde un gran barco Me esperaría Con las luces Encendidas ¿Cómo? No me extraigo Las venas Y hago con ellas Una escala Para huir Al otro lado De la noche El principio Ha dado a luz El final Todo continuará igual Las sonrisas Rastadas El interés Interesado Las preguntas De piedra En piedra Las gesticulaciones Que revelan amor Todo Continuará igual Pero mis brazos Insisten En abrazar al mundo Porque aún No les enseñaron Que ya es demasiado tarde Señor Arroja Los féretros De mi sangre Recuerdo Mi niñez Cuando yo era una anciana Las flores Morían en mis manos Porque la danza Salvaje De la alegría Les destruía el corazón Recuerdo Las negras Mañanas de sol Cuando era niña Es decir Ayer Es decir Hace siglos Señor La jaula Se ha vuelto pájaro Y ha devorado Mis esperanzas Señor La jaula Se ha vuelto pájaro ¿Qué haré Con el miedo? Gracias Lucía Serrano Es nuestra invitada hoy Nace el 13 de julio de 1948 En Capital Federal Buenos Aires Argentina Es poeta y psicoanalista Miembro de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo 0 En 1976 Se licencia en Psicología En la Universidad de Buenos Aires En la Facultad de Filosofía y Letras Desde 1993 hasta el año 2003 Es directora de ENCOR Centro de Atención, Capacitación e Investigación Psicoanalítica en Buenos Aires Desde el año 1998 a 2008 Dirige y coordina el ciclo poético musical Las dos mil y una noches en Buenos Aires En 1999 Es premiada por la Sociedad Argentina de Escritores Con su libro Como la misma pasión En el año 2000 Fue premiada en Buenos Aires Por la editorial Nugla Para formar parte de la Antología Literaria 2000 Publicó en diferentes revistas nacionales e internacionales Poesía y psicoanálisis Trabajos sobre su práctica clínica Coordina talleres de escritura Y actualmente en el Grupo Tigre Integrante de la Escuela de Poesía Grupo 0 En el taller coordinado por el poeta Miguel Óscar Menasa Sus obras publicadas Tienen Blues para la Corona Mística del caos La ineptitud de los vampiros Diálogo entre el loco y el poeta Sueños de la prisión Que es primer premio de poesía ex a eco De la asociación Pablo Menasa de Lucía En su tercera convocatoria en el año 2002 Y su último libro publicado es Caramelo Su sexto libro Y nos anuncia Sí, ¿y de Blue de la Corona va a salir los libros? Sí, yo tengo la luz ¿Lo tenés acá? Sí ¿Puedo decir un poema de Blue para la Corona? Ve, ve, ve ¿Quién lees de su último libro? De memoria De memoria De memoria se sabe uno De Blue de la Corona se sabe uno de memoria C, dos, tres Me declaro tu amante Me declaro tu amante De Blue para la Corona Sentellía la esencia de tu marca En el muero del ave en las mañanas Piedra preciosa con la que investigo mi camino Tranquilo tiempo Joya poética amante de todo lo que nace Yo seré tu risa Expectativa de un corazón que ya no pacta Mundo fatigado que digió el verso Al olor de las rosas Ave marcando en su vuelo Tu ruta Secreto placer que comparto contigo Entre distancias Cuando volví aquella mañana Encendí todo tu rostro en el encuentro Fui marca obligada de una transmisión Unión soberana Brillo entre el galáctico Mundos Mirando esa mirada Transmisión Fue en el borde exacto del abismo No en las orillas de un río manso Fue entre conversaciones olvidadas No en el sentido de las palabras Fueron signos Navegando sus dominios Los que me concedieron Esta naturaleza deseante Amé la cárcel de ese ministerio Tanta libertad Encadenaba los pasos de un ser solitario A veces nos encontrábamos a solas Tú y yo Entre amaneceres Océanos abiertos Y mares Siempre me enamorabas Me enamorabas Inclinación natural a las transparencias O una mujer extraña Ángel o demonio A punto de ser castigada permanentemente No pacta con los hombres En contra de los hombres Le fue prohibido Difícil arte Transmitir las veranudas Contra viento y marea Inventé nuevos mundos Donde no era necesario tener alma Y el corazón Se alojaba en la cabeza Cantar pequeño hombre Háblale al silencio Hasta que alguna vez tu voz No mate lo que vuela Era un poeta El que sostuvo la indagación Dinamismo esencial Para los grandes hombres Deseosos De las grandes alturas perrenas No nos coronarán por ser huérfanos Hablan de nosotros Hasta los planetas Que nadie más me cuenta historias Donde no son felices los poetas El frío nocturno Arrastra al caer La ciega oscuridad Sin suficiente abrigo Todos los instintos dudaron De alcanzar aventuras propuestas La sombra que me seguía Era una presencia pálida Antes de destruir Todos los cementerios Que amenazan mis ansias Me haré aprendiz de fantasma Estático silencio Adormecido en gargantas vírgenes Contra viento y marea Distorsionaré El rumbo de los rostros bárbaros Que aún nos sigue Nos guían Las caídas Marcaran el cuerpo Tocado por la magia No acepté ser un condenado más Miserable satisfecho Eludió Las pequeñas condenas Que hubiese merecido Buscaba lo perdido Mi espejo Mi espada Tuve por destino Las apariencias Las casualidades Los demonios Siempre se reenternaban Volviendo a cometer Delitos inapropiados Para un hombre sabio La paranoia De ser capturado Cuando viví en sus tierras Me volvía al laberinto Como era un salvaje Fracasó en todos Los intentos de matar Cuando no lo necesitaba Escribía a los dioses Y sus pandillas La brutalidad del chiste Todos eran amigos o enemigos Dependía del fin Que estábamos firmando Los ladrones robaban para mí Los músicos Componían malditas melodías Para que yo escribiera cuentos Donde el malo era un hombre Culto Silencioso y lejano Al que no le apasionaban Los mitos vulgares Y mucho menos Los tristes demonios Conocidos Cuando descubrí Que Dios no había muerto Lo busqué En el intento De que me perdonara Los errores De que las valentías Fui perdonara Después Todo se hizo fácil Buscando sin esperanzas Contra viento y marea Vivía en mí Un lirismo inapropiado Solo ve el sonido De las grandes palabras ¡Bravo! Un lirismo inapropiado Yo quiero hacer un mea culpa Un mea culpa Porque ya Como director del programa Cometí dos errores Que Vicente Alexander Era más grande que Cruz Era evidente A pesar de que Cruz Es una gran puerta Que González Estuñón Era más grande Que Ola de Lucía Fue evidente Pero A partir de ahí Que Enrique Molina Sea más grande Que Eduardo No me amenaza A mí no me entra Y que Pizarmi Sea más grande Que Lucía Serrano Tampoco me entra Porque Lucía Serrano Ama a Pizarmi Pero vieron Como escribo En contra de Pizarmi O no lo vieron ¿Vieron? Sí, sí, sí ¿No? Un amante de la muerte Un amante de la vida Un amante del amor Un amante de la mierda Bueno Entonces Entonces Dos errores Porque tendría que haber sido Lucía Serrano Y Alejandra Pizarmi Como poeta menor No lo amenaza Y el rey de Molina Como poeta menor No lo amenaza No No lo amenaza No se repite En ningún poema Claro El otro se repite Tiene ideas Tiene ideas Bueno Pizarmi también tenía ideas Las ideas del malestar Las ideas de la locura Claro Como si hubiese sido La única persona Que alucinó En el mundo Yo también Me paso el día Alucinando Si no me voy a escribir Es otra cosa O yo soy el que escribe Esa es la que escribía Tengan cuidado De creerse Que son ustedes Los que escriban Pero todavía Tienen que escriban En esta situación De hoy Se está generando Un poema Que lo puede escribir Cualquiera de ustedes Pero este aquí Una verdad Más grande todavía Lo puede escribir El poema Que se está generando Aquí En esta actividad Poética Lo puede escribir Alguien Que no nos haya Ni escuchado Y que no está aquí Bueno Y si te animás A pensar así Escribir Porque no es Que se te ocurra Algo escribir Hay circunstancias Poéticas A tu alrededor Y en tu lejanía Que indican Que alguien Tiene que escribir Un poema Si estás Acredito Lo escribí ¿No es cierto Lucía? Sí Claro Lle, le, le Pasan las horas Mientras el mundo duerme Poesía La voz me somete A despreciar el oro Que no calme La sed de tu horizonte Sueño que he muerto Y desconocidas palabras Visitan la niebla Atada a mis ojos Oh, vida Abandonada Por los vicios Oh, vida Repetida Incorregible Oh, vida No vivida Son caras Las derrotas Que jamás Has tenido Debe haber La hora Del descanso Hora De que acepta No acerder más Y detenido Ríe Sin aficiones Soledad Que viniste A visitarme Y te alojé Por curiosidad Ya somos dos Desertores De cualquier encuentro Algunos días Preferiría Desconocer tu cualidad Sí Sí, claro A ver Prestame caramelo Fue en la cárcel ¿Cómo? Fue en la cárcel Un mundo entero Debajo de este mundo Vivía entre las rejas Sin brazos Que salieran al sol Para aumentar la apuesta Todo lo que sé Lo aprendí en la cárcel Hasta perfeccioné El francés De años juveniles En ese pequeño mundo No existe como verdadero Ni siquiera El color amarillo Destrozan Los ojos De amor Y se acerca La celda Comprender Que aquí no has venido Por ser inocente Y vamos Hombre Ya mismo Declarate culpable De algo Y si no sabes Inventa Sí Fue en la cárcel Donde aprendí a inventar Todo tenía que suceder Sin arrepentimientos Sin cuerpo Y entre truenos y humo La dinamita multiplicaba Lo posible incierto Que jamás ocurrió Lo peor que viví Fue en la cárcel Allí no hay almas limpias Blancos corazones Estrellas Que nos alumbran Los pasos por venir Allí en la cárcel El horizonte Te queda lejos Y después Está el gendarme Con las manos vacías Con la cabeza hueca Con un corazón artificial Sus propios escondros Lo acompañan Todo es gris en la cárcel Sí, recuerdo Fue en la cárcel Donde perdí el sentido De multiplicar y dividir Marapientos, mendigos, amantes De mínimos delitos Que jamás cometieron A ver, a ver ¿Quién fue un asesino? ¿Quién un ladrón A su juicio? ¿Quién? Un perverso nacido De un vientre animal Sin madre Que sostenga su mirada Dios aparece entre todos Sin ser visto Y arma Desórdenes extremos Lujudias propias del goce Sí, fue en la cárcel Donde imaginé Un laboratorio perfecto Viernes oxidados Rezan por tener Una sensibilidad vegetal Y entre las penas intronunciables Todos son maricas Y a los machos Que el padre nuestro Lo salve O no lo salve nadie Sí, fue en la cárcel Qué excitación Que del encierro Que no termina nunca Obreros de puertos Sin barcos Bromas y carcajadas Para una lágrima desconocida Che, cabrón No puedes violar Que esa niña Porque es mi hija Trata planta Trata planta Trata planta Las botas caminan Como los caballos Y lo único que existe Es el mal A ver A quién puedo joder hoy A qué ingenuidad A qué esperanza A qué mañana Hoy me violaré una madre Para eso Dios me ha hecho huérfano Él tiene completo mi legajo Él lo ha diseñado Hombre infantil Crees que diseñas tu destino Pero él Arma los escenarios Para placeres Que tú no te imaginas Sí, recuerdo Fue en la cárcel Donde conocí los milagros Así se hizo presente La bruma del aire Que tienen los esclavos Todos los cerebros Son huecos Y se llenan con la basura Que recogen los basureros En vano te lavan la cara O la cabeza Nadie tiene sueños Todos son inventos Los grandes escritores Nacieron en la cárcel Rodeados del estiércol Hicieron catedrales Y bárbaros monumentos Y vieron muertos ¿No te parece acaso Un desafío Imposible de ser cierto? Manchas en los baños Almacenan los gestos del salvado Y desfilan los hechos jamás vistos Jamás contados Un diseño para esquizofrénicos ¿Y quién no estuvo preso? Venganza Todos traman las horas que pasan Y ninguna virtud se hace presente Todo es distancia Maicita Ni desdicha Todo es festín Sin ninguna palabra Todo sombra Todo madrugada Alguna moda Clamándose en las piedras Rueda Y se hace agua Gotas Para gemidos Impronunciables Al final Todos son culpables Se terminan definitivamente los valientes Y todo eso Fue en la cárcel Se llama la cárcel Cuando uno está en la cárcel Porque tiene amigos Y se llama la cárcel Cuando uno está en libertad Porque en la cárcel Siempre hay alguien que te recuerda Vamos Para introducirnos de alguna manera Un poco Para leerles algo del libro Uno de los diálogos Entre el loco y el poeta El loco le dice al poeta ¿Viste alguna vez florecer a un hombre? Y el poeta le contesta Una vez Recuerdo Haber visto florecer a un hombre Fue en los desamparados Huecos vacíos De todos los suburbios Cambiamos palabras Entre dos enmascarados Estipulamos No sacarnos la máscara No amar El fervor De nuestra vanidad Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.